Muy buenas tardes, queridos hermanos. Volvemos a encontrarnos en una reunión más de estos coloquios bíblicos para seguir conociendo y comparando las enseñanzas de diversas confesiones religiosas, distintas a la católica, y analizarlas a la luz de la Sagrada Escritura. Venimos analizando en este programa del cristianismo, frente a las grandes religiones, a los mormones. Vamos a continuar, vamos a continuar en esta tarde conociendo un poco más sobre ellos. Pero comencemos poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, corazón de Jesús, queremos consagrar y encomendar estos minutos. Queremos pedirte que nos ayudes, nos bendigas, nos ilumines, para poder llevar adelante estas enseñanzas y para poder conocer mejor nuestra doctrina católica y amarla un poco más. Ayúdanos a ser fieles a la verdad y a tratar con amor a todos, a todos, pero siempre defendiendo la verdad. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya hemos visto en la reunión anterior un poco sobre los mormones, su historia, cómo es que nacen, y sobre todo también la famosa visión que tuvo su fundador, José Smith. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de él? Y les había dicho que la iglesia mormona se basa en dos grandes columnas. Ellos, toda su autoridad y pretendida veracidad como única religión verdadera, la basan en dos columnas. La primera columna es la visita que Dios le hizo a José Smith para decirle que él había sido el elegido para fundar una nueva religión, la verdadera, porque todas las demás habían sido obra del demonio. Esta es la primera columna, de eso hablamos la vez pasada, y vimos cómo esa visión de Smith, de Dios, esa pretendida visita de Dios, ha tenido a lo largo de la historia de la iglesia mormona hasta el día de hoy, varios cambios en la versión oficial. Primero dijeron que era Dios Padre y Dios Hijo el que vino a ver a José Smith. Después dijeron que era el ángel Moroni, que no era ni Dios ni el Hijo, por una serie de cosas que en la Biblia católica, que ellos no desconocen, no calzaban porque en la Biblia católica decía nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Entonces, claro, José Smith no pudo haber visto a Dios Padre, digamos, porque a Dios Hijo se le puede ver en Cristo, que está encarnado, pero a Dios Padre nadie. Entonces, ¿cómo hacemos? Ah, entonces, cambiemos. Ha sido el ángel Moroni. Después otro dijo, no, Nefi. No, pero no vino Nefi ni Moroni, vino otro. Y luego dijeron, vino el Padre, pero no el Hijo. Nueve veces han cambiado la visión que sustenta la iglesia mormona, la primera columna, y la segunda columna tiene que ver con la calidad de profeta elegido por Dios de José Smith. Entonces, en la primera reunión, repito, habíamos visto cómo esa pretendida visión no se sostiene realmente. No puede ser una columna que sostiene la iglesia mormona porque tiene demasiadas incongruencias, muchos cambios a través de la historia. Más bien pareciera poco veraz, ¿no? También en la reunión anterior vimos de qué trataba el libro del mormón. Habíamos visto la historia que está narrada en el libro de mormón y cómo es una historia que incluso ni siquiera es original de Smith. es una copia de una novela que había en esa época de ciencia ficción en la que un grupo de hebreos huía de unas persecuciones y terminaba pues en Norteamérica y tal. Bueno, de ahí se agarró José Smith para decir que Jesucristo, después de resucitar, fue a Norteamérica a fundar nuevamente la iglesia con otros doce apóstoles y pasó una serie de cosas de las que hablamos la reunión anterior. No voy a repetir porque en esta reunión me quiero centrar en la segunda columna que sustenta la iglesia mormona. El profeta José Smith. Vamos a conocer de él, pero lo que vamos a decir va a ser todo evidentemente con sustento. Y vamos a compararlo con lo que dice la Biblia, ¿de acuerdo? Vamos a ver si José Smith es o no es un profeta como la Biblia dice que son los profetas y que si es realmente un profeta elegido por Dios para fundar la verdadera religión, pues no queda más que obedecerle y hacernos todos de esa iglesia porque el profeta de Dios lo ha dicho. Pero vamos a ver si tiene los pergaminos de profetas. Así es que vamos a ir avanzando despacio conociendo la figura de José Smith y también iremos conociendo en el transcurso de la exposición ya algunas de las enseñanzas particulares de esta doctrina, como por ejemplo la poligamia, de la cual hablaremos en unos minutos. Es decir, esta pretendida facultad que tiene un hombre de tener varias esposas simultáneamente. Esta es una de las enseñanzas de la iglesia mormona, aunque hoy pretenden también, porque la sociedad no permite un lenguaje así, pretenden ocultarla, pero siguen teniendo esa enseñanza vigente. Ahora lo vamos a explicar. Hablemos de José Smith. ¿Es lícito llamarlo profeta como pretenden los mormones? De todos los documentos que uno puede revisar, los documentos que ellos han querido, evidentemente, en la historia oficial quitar y esconder, pero que están, que están y que se pueden corroborar. Habría mucho que decir del nivel cultural, de ético, moral, moral. Ya vamos a hablar un poco de algunas cosas que este señor hacía, incluso de la muerte que sufrió. La muerte dice mucho de cómo vivió y cómo fue y quién fue él. También hoy les contaré cómo murió, en qué circunstancias. Pero todas estas características realmente lo descalifican como profeta. Pero vamos a analizar algunos puntos que él dijo que el señor le pedía, pero que, sin embargo, o nunca hizo, o nunca se cumplieron, o no pasó nada y todo quedó en palabras de él. Muchas de las cosas que voy a mostrar no las han querido tener en la iglesia oficial, en la historia oficial. Comencemos diciendo que Smith había afirmado que dentro de la orden que Dios le dio para fundar la verdadera religión, porque todas las demás eran del diablo, también le dijo, incluso la Biblia está mal traducida, la Biblia católica, y tú eres el que vas a hacer la verdadera traducción de la Biblia. Entonces, claro, el mundo veía a José Smith como el que fundaba la verdadera religión y el que iba a darle al mundo la verdadera Biblia católica, que, según él dice, Dios le había dicho que 1800 años que hemos vivido con la Biblia católica había estado mal y había que traducirla correctamente. Él tenía que traducirla y publicarla, pero hasta el momento ni se ha hecho la traducción, ya Smith se murió y tampoco es que se ha publicado, es una orden directa que Dios le dio. Ahora, en otra ocasión, Smith en una de sus conferencias describió pormenorizadamente a los habitantes de la Luna, porque él creía realmente que en la Luna había gente y describía su tamaño, su edad, cómo se vestían, qué costumbres tenían. Él hablaba de esto en sus conferencias. Repito, esto está, busquen en internet si quieren hacer su tarea, vean, vean documentos mormones escondidos, pongan, googleen, y van a salir cosas que van a tener que leer con calma, a lo mejor se van a confundir con tanta cosa. Bueno, ya les estoy haciendo un resumen ordenado para que se den cuenta que estas cosas luego en la historia oficial, que ellos tienen una historia, historia y la iglesia mormona, nada de esto aparece, nada de esto, pero esto existe. Él decía que en la Luna había gente y que él, en visión, en sueños, en unos sueños que él tenía, él había visto cómo vivían y todo. Bueno, el que le sucedió que era Jung, hablaba de que también había visto en sueños gente que vivía en el sol y que sabía cómo eran sus costumbres y todo. Bueno, en uno de sus primeros libros, Smith escribió que asesinar o matar a otra persona era un pecado imperdonable, tan grave que como la blasfemia contra el Espíritu Santo, que sabemos que el Señor Jesucristo dijo, cualquier pecado se les perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ya en otro de estos coloquios yo he explicado lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, así que no me voy a detener, pero a lo que voy es que ese pecado que en la Biblia católica es considerado el más grave de todos, blasfemar contra el Espíritu Santo, Smith decía, hay otro que es tan grave como ese que nunca será perdonado, asesinar, matar a otra persona. Curiosamente, Smith, el profeta Smith como lo llaman, murió matando, disparando y matando a los que lo mataron también, porque él murió en una balacera que atacó la cárcel donde él estaba encarcelado por una serie de cosas que ya les contaré, y atacaron la cárcel para matarlo, porque la gente ya no lo aguantaba, y él, no sé cómo encontró el arma, se la quitó a un guardia, empezó a matar a medio mundo hasta que lo mataron. Entonces yo digo, Dios le hace la profecía de que matar es un pecado imperdonable, y yo muero matando. Ahora, los mormones, ya lo voy a profundizar cuando llegue al tema de la muerte de Smith, pero los mormones dicen que la muerte de Smith es idéntica a la muerte de Cristo, que la gente lo llevó y lo crucificó, y lo ponen así, como un cordero llevado al matadero. Por favor, Smith murió disparando y matando, estando en una cárcel preso por delitos que él había cometido, y que la gente entró, bueno, no es que esté bien lo que hizo la gente, pero tampoco van a decir que Smith es un cordero llevado al matadero, y que murió tal cual murió Jesús. Esto no tiene ningún sustento. Pero además de eso, hay profecías que él dijo que Dios le había hablado en sueños, y que se iban a cumplir, y que esas profecías daban fe, él mismo lo dijo, daban fe y demostraban que él era el profeta de Dios, y por eso la gente le empezó a creer. Sin embargo, las profecías que él dio no se han cumplido. Hay muchísimas. Yo he encontrado más de 40, pero no voy a poner las 40 porque se me van a aburrir. Voy a poner algunas. Vamos a ver. Profecías como esta. En 1833 Smith predijo que las ciudades Nueva York, Albany y Boston serían destruidas si rechazaban su mensaje, porque Dios le había dicho, si esas ciudades no se vuelven mormonas, yo las destruiré. Entonces Smith empezó a decir, Dios las va a destruir si no aceptan su mensaje. Bueno, pues esas ciudades no aceptaron su mensaje, y no fueron destruidas por Dios. Entonces, hasta ahora está Boston, está Nueva York, está Albany, ahí están, y no han sido destruidas, y esto fue en 1833. También profetizó que una ciudad llamada Sion iba a ser como fundada por él y por los mormones en Independence, que es un pueblo, y en Missouri, y que iba a existir una ciudad llamada Sion, porque Sion es el nombre de la montaña sobre la cual se edifica la ciudad de Jerusalén. Entonces él dice que Dios le dijo, le había profetizado que él, Smith, iba a fundar una ciudad llamada Sion, en tal lugar, en tal sitio y tal. Hasta ahora no existe esa ciudad, ya se murió Smith, ya nadie habla de esa ciudad, ningún mormón se atrevió siquiera a plantear construir una ciudad, o sea que de esto no pasó nada. Y también profetizó que los mormones regresarían al estado de Jackson, de donde los votaron por blasfemos, las autoridades de Jackson los votaron por blasfemos, y edificarían un templo antes de que pasara la generación que estaba viva en ese momento de la profecía, 1832. Estamos 2020. No ha pasado nada de lo que dijo Smith de esa profecía. Otra más. Profetizó Smith que los negros nunca serían liberados de la esclavitud porque sobre ellos pesaba una maldición de Dios. Yo les conté en la reunión anterior que para Smith y para los primeros mormones ser negro era una doble maldición de Dios, porque recuerden ustedes que a los hebreos que vinieron de Jerusalén a Estados Unidos, cuando se rebelaron contra Dios, Dios los castigó haciéndolos rojos, primero rojos, ¿no? Y ahí están los famosos piel roja, según ellos, ¿no? Los malditos de Dios por primera vez. Pero algunos de esos rojos, en lugar de arrepentirse y pedir perdón, se pusieron peor, más rebeldes. Entonces Dios les dio una segunda maldición. Negros. De hebreo pasaron a rojo y de rojo pasaron a negros. Y entonces enseñaban que los negros eran malditos de Dios y que nunca iban a ser liberados de la esclavitud porque como malditos tenían que ser esclavos toda la vida. Lo cierto es que ahí nomás, en 1863, sabemos que Abraham Lincoln promulgó la libertad de todos los esclavos negros. Entonces, ¿de qué profecía me habla Smith? Además, yo les había dicho en la reunión anterior una profecía que no le he puesto aquí porque ya la mencioné, por lo menos verbalmente se las dije, que Smith le había dicho a los negros de su época que si se hacían mormones se iban a ser blancos. Y claro, algunos negros incautos se hicieron mormones y no se hicieron blancos. Y Smith se inventó eso de que Dios le había dicho que esos negros por fuera eran blancos por dentro, es decir, en el espíritu. Bueno, si un negro se cree eso, ya no sé qué pensar, ¿no? Pero ahora esto ya no lo enseñan porque hablar así ahora ya se imaginan lo que puede, pero no es que no crean eso. Estas enseñanzas las tienen ahí, así como la poligamia y otras las tienen ahí. Lo que pasa es que un poquito por la coyuntura hay cosas que no puedes enseñar o decir porque se te vienen encima y esto lo tienen como guardadito hasta el momento en que ellos puedan gobernar y manejar las leyes, porque esa es la meta, según ellos, llegar a la presidencia y copar el Congreso de Estados Unidos para convertir Estados Unidos a la doctrina mormona. Esto es lo que quieren, poner un presidente mormón en algún momento. Yo sé que han tenido algún senador ya hasta ahora, gracias a Dios, sin mucha influencia, pero sí que apuntan a meterse en la política porque cuando ya gobiernen ellos, ahí sí van a sacar su verdadera cara. Es lo que ellos mismos dicen, ¿ok? ¿Qué más? Hay un personaje que se llama Limer Johnson, que era un jefe de la iglesia mormona muy importante, que apostató, es decir, renegó de la fe mormona y fue expulsado de la iglesia, aunque Smith había profetizado delante de mucha gente, señalando a Johnson, había dicho que él nunca se saldría de la iglesia porque Dios le ha revelado que él sería como Enoch. Vimos la reunión anterior, que Enoch era un hombre que se hizo ángel y después se hizo Dios, ¿no? Que es un poco lo que los mormones quieren hacer. Y había, señalándolo a Johnson, había dicho, este hombre nunca se va a salir de la iglesia mormona porque va a ser como Enoch y él va a ver la segunda venida de Cristo. Bueno, lo cierto es que este hombre, él apostató, mandó a bañar a todo el mundo y lo votaron de la iglesia por apóstata. Así es que es otra profecía que no se cumplió, así como no se cumplió la profecía que dijo en público sobre Kimball, otro jefe mormón de quien Smith dijo que convertiría a muchos millones en mormones y se murió cuando no había ni 4.000 mormones en todo el mundo. Cosas que uno dice son profecías falsas. En otro momento, Smith profetizó para todo Estados Unidos por la autoridad de Jesucristo, lo dijo en ese momento en un discurso, un derramamiento de sangre sin paralelo en su historia, pestilencias, granizo, hambre, terremotos, para que volvieran las tribus de Israel y que muchos de los que vivían entonces lo verían con sus propios ojos. Es decir, Dios iba a castigar a todo Estados Unidos, iba como que a matar a todos con pestes, con muchas maldiciones, para que la tierra de Estados Unidos quede vacía, para que las tribus de Israel vengan y copen la tierra y la pueblen Estados Unidos. Bueno, pues los que vivían en esa época, en el 1833, iban a ver eso. Bueno, estamos en 2020 y aunque hay algunos judíos muy buenos y muy dignos viviendo en Estados Unidos, no podemos decir que se ha venido toda Palestina y toda Jerusalén a invadir Estados Unidos y que ha matado a los americanos con maldiciones. Nada de esto se ha cumplido. Nada de esto. Por eso la pregunta es, ¿la Biblia dice algo de estos profetas que dicen cosas y no se cumplen? Porque vamos a ver si es verdad que vale la pena llamarlo el profeta Smith. Ahí están sus profecías. Les he escogido algunas. Tiene otras, varias, que no hay una relacionada con su muerte que la he guardado para dentro de un ratito, que tampoco se cumplió, por supuesto. ¿Qué dice la Biblia de estos profetas? Observa especialmente lo que dice el libro del Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 22. Dice literalmente, textualmente, si un profeta habla en nombre de Yahvé, o sea, en nombre de Dios, y lo que dice no se realiza, ¿a quién les recuerda? Es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta que lo ha dicho es falso. Así lo dice Deuteronomio. Y si analizamos a José Smith como profeta, bastaría ponerle un solo texto bíblico al frente, este, y decirle, tú no eres profeta de Dios. Porque en la Biblia dice que si tú hablas en nombre de Dios y lo que has dicho no se cumple, Dios no te ha hablado. Y tú eres un falso profeta. Con un solo texto bíblico, de tres líneas, ya está, demostrado. Pero voy a mostrarles más textos bíblicos, sobre todo para cultura bíblica nuestra. No porque yo necesite demostrar mucho sobre José Smith. Está clarísimo con este texto de un versículo, versículo 22, que no tiene pergaminos de profeta. Pero además, la Biblia advierte sobre estos falsos profetas, y es muy dura sobre los falsos profetas. El mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, versículos del 1 al 5, que tienen en pantalla, Dios le dice al pueblo, todo esto que yo os mando, cuidaréis de ponerlo por obra, sin añadir ni quitar nada. Ellos han añadido todo a un libro, que se llama Libro de Mormón, que dicen que es lo que le faltó a la Biblia, lo dicen ellos. Y aquí la Biblia dice, no añadirás ni quitarás nada. Entonces, aquí hay un problema. Porque ellos sí que han añadido, porque dicen que a la Biblia le faltó que Dios diga la verdad completa. Y esa verdad completa está en el libro de Mormón. Pero, ¿quién miente? Deuteronomio, palabra de Dios hace dos mil años, o Smith, que dijo que a la Biblia le faltaba añadirle cosas. Bueno, ahí está lo que dice la Biblia. Yo estoy comparando, cotejando, y realmente la palabra dice otra cosa. La Iglesia Católica ha cogido la Biblia tal cual siempre ha sido, lo que ha hecho es traducirla, siendo fiel al original, y no ha añadido ni ha quitado nada. La Biblia es la que es desde el comienzo. Nosotros sí podemos decir que cumplimos esa palabra. Nosotros sí. Pero, Smith no puede decir eso porque ellos han añadido un libro entero de este tamaño, el libro de Mormón. si surge en medio de ti un profeta o vidente en sueños, qué curioso, o vidente en sueños. Smith decía, Dios me ha dicho en sueños que va a pasar tal cosa. Bueno, la Biblia habla de los famosos videntes en sueños que te proponen una señal o un prodigio que va a pasar tal cosa, que va a caer una maldición, que la sangre se va a derramar y tal. Y llega a decirte, vamos en pos de otros dioses. No se olviden que los mormones creen en miles de dioses. Es que es exacto lo que dice la Biblia. Si viene un profeta con estas características, no escucharás las palabras de ese profeta ni de ese vidente en sueños. Es lo que dice la palabra de Dios y no es el único texto. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraz de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Disfraz de oveja, se hacen los buenos. Ya vamos a hablar un poquito de cómo los mormones tienen un marketing muy bien montado que cuesta millones, por el cual ellos tratan de mostrarse como la sociedad perfecta, la familia perfecta. Y es mentira. Cuando lleguemos al tema de la familia, vamos a ver que es mentira que en el estado donde ellos están, que es Utah, la familia sea la más bonita, la más fuerte, nada que ver. Las estadísticas dicen otra cosa. Ya lo vamos a ver, pero ellos se presentan con disfraz de oveja, pero son lobos rapaces. Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 5, Jesús les respondió, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos usurpando mi nombre y engañarán a muchos. Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, usurpando mi nombre y engañarán a muchos. Qué curioso. Primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu sino examinad si los espíritus vienen de Dios. ¿Quiénes son los que visitaron a José Smith? Espíritus, él dice, el ángel tal o no sé quién. ¿Vendrán de Dios? Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Y no son los únicos textos. Sigamos. Repito, no es que necesitemos tantos para demostrar, pero para nosotros sí, para saber, para poder conversar con ellos, tener base bíblica, que es lo importante, y conocer nuestra Biblia un poquito más. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán herejías perniciosas. Díganme si enseñar que el hombre es igual a Dios y que no necesita a Jesucristo y a la redención ni a los sacramentos, sino seguir un proceso evolutivo que sólo ellos conocen y hacerse tan Dios como el Padre. Díganme si eso no es una herejía perniciosa. Estás sacando a Cristo del camino y estás poniendo un proceso evolutivo que inventó José Smith. Por lo tanto, José Smith es más importante en ese proceso que Jesucristo. Eso es o no es una herejía perniciosa, como dice la segunda carta de Pedro. Negando al dueño que los adquirió, Cristo nos adquirió con su sangre. Eso lo sabemos todos desde el catecismo que nos hacen para la primera comunión. Y estos niegan a Jesucristo que nos adquirió con su sangre y ahora dicen que no hace falta eso. Hace falta un proceso que lo voy a hablar también. Lo voy a explicar. El famoso proceso evolutivo para llegar a ser Dios, yo lo tengo. Lo voy a explicar seguramente no en esta reunión sino en la tercera y espero última de esta clase dedicada a los mormones. Pero eso es una herejía perniciosa. Decir que Cristo no sirve, no alcanza, no lo necesitamos. Negar al dueño que los adquirió. Lo que dice aquí es que atraerán sobre sí una rápida destrucción. Es lo que la Biblia habla de ello. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia. Con palabras artificiosas. Sí, porque es un negocio, es un negocio. La economía mormona es la cuarta economía más fuerte de los Estados Unidos. Esto es un dato cierto. Que es un negocio es un muy buen negocio. De ahí a que sea verdad como religión es otra cosa. Y miren, escuchen lo que dice muchos seguirán su propio libertinaje. Ustedes saben que Smith enseñaba la poligamia tener varias esposas. Él tuvo 46 esposas la mayoría menores de edad. Pero él decía que Dios le había dicho que tome a esa niña como esposa una visión en sueños. Y la gente decía bueno, si Dios le ha dicho dígame si eso no es libertinaje y si no es lo que enseñan una herejía perniciosa. ¿Me estoy inventando los textos bíblicos? No. Esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que hacen ellos. Ustedes saquen sus conclusiones. Yo no estoy inventando. Esto está ahí. Segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículos del 2 al 4. El Señor Pablo le dice a Timoteo proclama la palabra insiste a tiempo y a destiempo reprende amenaza exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. A ver, díganme si que se aparezca un ángel que te dice que hay unas planchas de oro enterradas en una cueva que nadie ha visto jamás y que están en egipcio jeroglíficos egipcios reformados y que con unas piedras delante debajo de un sombrero las vas a ver en inglés para que puedas escribir y eso no es una fábula la palabra de Dios está siendo muy clara además el evangelio que ellos enseñan es decir lo que enseñan de Jesús es tan distinto a lo que enseña la Biblia católica que ya les pongo un último texto ya no los voy a bueno algunos más les voy a poner porque hay tantos pero miren lo que dice Gálatas 1.8 que se los mencioné en la reunión anterior si a alguien les enseña otra doctrina diferente a la que yo les he enseñado aunque sea un ángel del cielo sea maldito quien visitó a Smith y le dijo que haga un evangelio diferente a lo que siempre se enseñó durante dos mil o mil ochocientos años en ese momento el ángel del cielo llamado Moroni y que dice Gálatas así venga un ángel del cielo y te diga que hagas una doctrina diferente que sea maldito el que lo hace y que dice Timoteo último texto ya último la verdad es que hay más y uno quisiera ponerlos todos no porque repito con uno basta para demostrarlo pero si me interesa que nosotros conozcamos Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 5 esto debes enseñar y recomendar esto significa esto el evangelio Pablo le está diciendo a Timoteo lo que hemos escuchado todos los apóstoles la gente que ha estado con Jesús esto debes enseñar no otra cosa si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está cegado por el orgullo y no sabe nada sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras de donde proceden las envidias discordias maledicencias sospechas malignas discusiones sin fin propias de personas que tienen la inteligencia corrompida que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio vean si estoy diciendo una mentira cuando afirmo que la economía mormona es la cuarta economía más fuerte de los Estados Unidos vean si la piedad no es un buen negocio para ellos vean yo no digo nada yo no digo que no juzgo a la persona yo no más digo enseñar que es la verdadera religión y luego yo cojo la Biblia y veo estos textos y digo no puede ser la verdadera religión más bien parece lo que dice ahí hablemos un poquito de esto que enseñaba José Smith la poligamia es decir tener varias esposas esto tiene que ver con la concepción que tenía Smith acerca de lo que hace uno cuando se va al cielo ya lo voy a hablar en la porque esta ya parte es un poquito más pesadita pero les adelanto así en sencillo que Smith enseña los mormones enseñan que los hombres deben tener muchas esposas aquí en la tierra porque cuando se mueran esas esposas van a seguir siendo sus esposas en el cielo porque la tarea que tiene una persona en el cielo es engendrar espíritus que luego bajarán a la tierra en forma corpórea por lo tanto mientras más esposas tengas más puedes engendrar y más poder tienes porque tienes que tener más esposas que el otro Dios mientras más esposas tengas más Dios más poderoso más reconocido serás en el cielo por eso él enseñaba que no solamente que puedes debes tener muchas esposas aquí en la tierra hacia 1843 él dijo que Dios le había mandado instaurar en la tierra la poligamia y repito él mismo tuvo 46 esposas varias de ellas habían tenido matrimonios previos y otras eran menores de 16 años esto está documentado esto está documentado o sea matrimonios previos significa que si alguien estaba casado y Smith le decía dame a tu esposa porque Dios ha dicho que me la dé se la daban creen que es mentira vean lo que está en pantalla dice Smith defendió no sólo la poligamia como revelación de Dios a pesar y aquí vamos a poner algún texto bíblico para que se den cuenta que en la biblia más bien rechazan la poligamia Génesis 4 22 Mateo 19 del 4 al 6 y Efesios 5 24 al 33 y muchos otros pasajes de la biblia demuestran estar contra la poligamia y declaran que el hombre se casará con una sola mujer y serán los dos una sola carne se acuerdan el texto de Mateo 19 por eso dejará el hombre a su padre a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que lo que Dios ha unido no se separará más y el que el que se case con otra comete adulterio contra la primera o sea no puede tener ni siquiera dos menos 46 por eso en la biblia no dice que está autorizado y en la carta a los Efesios que está ahí que les les dije la vez pasada que solamente voy a mencionar algunos textos para no hacerlo tan largo en la carta a los Efesios dice en ese texto esposos amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para morir por ella por ella por una entonces no dice ama a tu esposa una ama a tu segunda a la tercera a la cuarta no en realidad en la biblia no hablan bueno rechazan en realidad la poligamia no está esa doctrina además él defendió un pretendido privilegio que sólo él tenía porque Dios se lo había dado que le permitía tomar sexualmente a las mujeres de los otros mormones los mormones tenían que estar dispuestos a ceder a sus esposas al profeta Smith y esto está póngalo en Google diario de discursos de los mormones volumen 2 página 14 un mormón dijo qué pasaría si el profeta Smith viniera y me dijera quiero a tu esposa yo le diría aquí está esto está documentado para Smith la poligamia era tan importante que sólo se podían salvar ir al cielo los que tenían varias esposas y que incluso después de la resurrección el hombre estaría casado con muchas mujeres a pesar de que en Mateo capítulo 22 de Mateo Jesús mismo dice en la resurrección ya no se casarán capítulo 22 de Mateo es ese pasaje en el que le quieren poner a prueba a Jesús y le dicen un hombre estaba casado con su mujer y había una ley judía que decía que si un hombre moría así y no había tenido hijos el hermano podía casarse con la viuda y darle hijos a su hermano legalmente o sea el hijo iba a ser como del hermano esto por un tema de protección patrimonial esto es una ley propia del antiguo testamento entonces le dicen a Jesús imagínate que un hombre tenía siete hermanos él se murió sin hijos su hermano se casó para darle hijos pero también se murió el otro hermano se casó para darle hijos también se murió y cuando resuciten esa esposa con quien se queda dice porque ha tenido siete esposos y Jesús dice ustedes no entienden cómo es el cielo en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas tomarán marido sino que serán como ángeles en el cielo por eso el vínculo matrimonial solamente funciona aquí en la tierra en el cielo estaremos unidos de otra manera por eso es hasta que la muerte nos separe el vínculo matrimonial es aquí porque el matrimonio mismo es un signo de la unión de Cristo con su iglesia aquí es ese signo cuando estemos con Cristo ya no hace falta el signo si estaré con la persona que amo pero ya de otra manera no como esposa en términos humanos pero Smith decía que incluso después de la resurrección seguiremos casados con muchas mujeres no solamente eso para sustentar eso para sustentar esa posición bíblicamente hicieron aparecer a Jesucristo como casado con varias mujeres e incluso a Dios Padre teniendo relaciones con mujeres ellos mismos dicen esto y ahí está la fuente para que vean Jesucristo se casó en Caná de Galilea ¿se acuerdan Caná de Galilea? la boda en la que Jesús convirtió el agua en vino fue una boda a la que él asistió pero ellos dicen que la boda fue de él él se casó ahí ¿no? María, Marta y otras fueron sus esposas María Magdalena Marta la hermana de Lázaro y otras mujeres que aparecen todas fueron sus esposas en ninguna parte de los evangelios aparece eso por supuesto incluso el Padre Dios Padre también tuvo esposas y honró esta ley de la procreación sexual descendiendo hasta María teniendo relaciones con ella y engendrando a un hijo esto lo dijeron en el diario de discursos volumen 2 página 210 ahora esto es interesante Esmíd aseguró que el que negara la doctrina de la poligamia aunque fuera mormón se condenaría irremediablemente porque esta doctrina constituía la esencia misma del evangelio restaurado palabra de José Smith o sea ese libro de mormón que completa la verdad que no tenía la católica completa la verdad la esencia de este libro es que Dios quería la poligamia y como eso no estaba en la biblia católica ellos la han completado con el libro de mormón esa es la esencia del nuevo evangelio del evangelio restaurado de Jesucristo sin embargo los mormones actuales los de hoy han abandonado totalmente la práctica de la poligamia porque no se puede pues los gobiernos no lo dejan los gobernadores de los estados donde ellos están no los dejan entonces no pueden practicarla y la han abandonado incluso han establecido penalidades para los mormones que practiquen la poligamia para congraciarse con las autoridades civiles y no perder la posibilidad de tener un futuro político en la nación esto es así entonces hoy han negado la poligamia y han puesto penalidades a los que las practiquen esto nos deja dos posibilidades o bien Smith como profeta de Dios y sus primeros seguidores tenían razón en la poligamia y la iglesia mormona actual que ha negado lo que ellos decían se va a condenar en pleno porque es lo que dijo Smith profeta o la iglesia actual es la que tiene razón y es Smith el que es un falso profeta se dan cuenta que no quedan más que dos opciones Smith dijo el que niegue la poligamia se condenará irremediablemente aunque sea mormón bueno los mormones de hoy la niegan dos opciones o Smith tenía razón y los mormones de hoy están todos condenados o los mormones de hoy tienen razón y Smith es un mentiroso ellos mismos se han puesto la soga al cuello pero de esto no hablan por supuesto que no te no te hablan de eso ahora cómo fue la muerte de José Smith les he hablado de que él murió los mormones dicen que fue como como cordero al matadero lo consideran un mártir un mártir en fin hablan de su muerte como de la muerte de Cristo incluso dicen así que antes de morir dijo voy como cordero al matadero pero la historia la historia afirma lo contrario escuchen cómo murió Smith hacia el tiempo de la muerte de Smith sus prácticas poligámicas y el meterse con niñas de 16 años porque Dios le había dicho que lo haga ya esa conducta moral habían causado un malestar insoportable entre la gente donde él vivía que era Illinois y el periódico del lugar empezó a criticarlo dura e insistentemente entonces qué hizo Smith contrató un grupo de matones y mandó asaltar y destruir la imprenta donde hacían ese periódico y echar los materiales a la calle quemar el local porque el periódico lo estaba atacando esto hizo Smith el problema es que se dieron cuenta que fue Smith demostraron que fue Smith y fue detenido y metido en la cárcel por haber hecho eso con un grupo de matones por haber destruido el local del periódico y fue a la cárcel junto con su hermano Hiram la muchedumbre airada porque encima de abusar de menores había destrozado el periódico había demostrado que era un matón fueron a la cárcel a matarlo y se reunió a las afueras para romper la puerta Smith empezó a disparar contra ellos ellos también contra los Smith evidentemente Smith logró matar a dos de ellos por lo menos dos está comprobado que sí llegó a matar no se sabe si más y herir a otro antes de caer abatido el hermano Hiram le había caído una bala en el rostro y había muerto segundos antes así murió José Smith ahora si bien la acción de la gente es inaceptable así sea mormón evangélico lo que sea no se puede hacer eso eso estamos claros pero de ahí a estar de acuerdo que José Smith fue un mártir que fue llevado como cordero al matadero es absurdo ¿verdad? es absurdo pretender que se compare esta muerte con la muerte de Cristo ahí les he puesto los textos de Isaías 53 versículo 7 y primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 al 23 donde nos dice claramente la Biblia que Jesucristo fue a la muerte sin pelear ni oponer resistencia y acusado de algo que no había hecho ¿en qué se parece a José Smith a ver? que sí peleó sí opuso resistencia y estuvo preso por algo que sí había hecho o sea no tiene nada que ver en Smith en verdad las únicas virtudes que encontramos al momento de su muerte son las que salen del revólver que tenía en la mano otras virtudes no tenía un dato extra de esto que les he dicho de la muerte de Smith él profetizó lo dijo en una convención de mormones que Dios le había prometido que nadie podría matarlo en los próximos cinco años porque iban a construir una iglesia muy grande que iba a demorar cinco años y Dios le había dicho en sueños que a él nadie lo podría matar hagan lo que haga en cinco años porque él tenía que ver la iglesia terminada e inaugurarla y por lo tanto él decía que había recibido una promesa incondicional del todopoderoso y que él podía desafiar al cielo y a la tierra porque Dios le había dicho que nadie lo podía matar en cinco años a los tres meses murió avaliado en la cárcel esta es la verdad ahí está la profecía de la muerte de Smith busquen esta profecía en la historia oficial no está porque obviamente no está pues no puede estar esto es un poco la figura de José Smith antes de pasar ya a las enseñanzas porque hasta aquí vamos a llegar hoy para no no agobiarnos la siguiente que espero sea la última seguro que sí ya veremos las enseñanzas particulares pero he querido desarrollar esto de tres maneras primero derrumbar con la Biblia la primera columna la visión de José Smith del ángel de Dios y ya no se sabe ni quién lo visitó segundo derrumbar la segunda columna que sostiene toda la iglesia mormona con la Biblia es José Smith el profeta de Dios que dicen ellos y la tercera que es la que viene enseñaremos recién un poco este famoso proceso de progresión eterna que así le llaman que es el proceso evolutivo por el cual yo me haré primero un ángel y después un Dios tan Dios como Jesucristo y como el Padre nada menos ahí igualitos eso lo voy a enseñar o lo voy a explicar en la última reunión hasta aquí llegamos gracias por acompañarnos si tienen alguna pregunta déjenla ahí abajo del video o algún comentario lo que ustedes deseen con total libertad y hasta la siguiente reunión que el Señor les bendiga muchas gracias por acompañarnos gracias